Ante la problemática que atraviesan los viveristas del café por la negativa de parte del gobierno central en adquirir las plantas de café, nuestra diputada Audelia López mostró la postura en nombre del grupo parlamentario del FMLN durante el desarrollo de la Comisión Agropecuaria. Escuchemos. Este esfuerzo que tienen ustedes del trabajo en el vivero no solo contribuye a la generación de empleo del país, y es que ya falta hacer. Ustedes ven las encuestas, las últimas encuestas, donde la población se queja porque una de las mayores dificultades es el tema del ingreso. Lo dice la población, vean la encuesta de la UCA. La mayor preocupación es el tema del ingreso. Y ustedes son generadores y generadoras de ingresos. Pero a la par de eso, el tipo de actividad que desarrolla permite ser un hecho de prevención del delito, de prevención de la violencia. Miren esto, yo diría yo si fuera el presidente de la república estaría dando todos los recursos necesarios para esto. Porque es una doble función social que se desarrolla. Es una triple. Medio ambiente, empleo, prevención de la violencia. Mire, hombre, yo creo que tenemos de todos. Y qué lástima, y lo voy a decir así, que el presidente de la república no lo esté viendo. Que el ministro de agricultura y ganadería no lo vea y que el ministro de hacienda tampoco. Es una lástima. Pero bueno, yo quería destacar, destacarles, en primer lugar, que también es lamentable que sería que vengan aquí donde los diputados y diputadas, a ver si nosotros apoyamos. Miren, hay que ser transparentes. Yo cuestionaría el apoyo del ministro porque él en el presupuesto le puso cero al tema del café. Y quiero decir otra cosa, él lo dijimos. Aquí estuvo, creo que aquí fue donde vinieron los ministros. Aquí estuvo el ministro de agricultura y ganadería. Aquí estaba la comisión de hacienda. En esas sillas de allá estábamos nosotros y mi persona. Y le cuestionamos, señor ministro, ¿qué pasa con los programas? El café no trae recursos asignados. Y contestó mil cosas menos lo que le preguntamos. Y hoy decir que somos los diputados los responsables, eso se llama irresponsabilidad. O no conoce lo que le toca hacer, que sea una posibilidad, que no sepa lo que le toca hacer como ministro, o realmente sea totalmente irresponsable. Yo creo que no. Yo creo que saben porque por lo que digo ahí en el video, va lo que se dice. Saben que el apoyo al sector viverista es fundamental. Entonces creo que lo saben y creo que no lo quieren hacer. Creo que también es importante destacar de que si bien es cierto, es como decía el colega diputado, es un recomendable lo que se tiene hasta ahorita, pero es una manera de poner el tema de manera en los medios. Es que miren, si la necesidad, si la injusticia que se comete con ustedes no se dice, no va a existir. Cuando no se dice algo, no existe. Entonces hay que lograr que este tema se posicione, que la gente sepa que a ustedes los están dejando marginados y que ustedes están trabajando, han trabajado por este tema. Creo que es importante en ese sentido. Es un llamado a la conciencia del gobierno central con el tema de los viveristas, aunque sea un recomendable. Y nosotros como grupo parlamentario del FMLN, si estamos de acuerdo, no solo que se mande a pedir el informe, como lo dijo el diputado, sino también que venga el ministro de Agricultura y Ganadería, pero que venga el ministro de Hacienda. Porque él debe de ver de dónde saca los fondos, no es esta comisión, no es la asamblea legislativa. Él debe de ver de dónde saca los fondos, sino para qué le está pagando. Ay, si nosotros pudiéramos hacerlo, ya decidimos aquí de dónde, pero no es una atribución de nosotros. Yo creo que tienen que venir los dos, tienen que mandar el informe y deben de venir también los viveristas. Que les vengan a hablar a ustedes. Y a nosotros no pueden dar, decir misa, pero a ustedes que les digan que se comprometan con ustedes. Es que el compromiso de un gobierno, el compromiso de los diputados y diputadas, es con la población, es con la gente. En FMLN estamos no solo disponibles, hemos estado siempre dispuestos a apoyar, de apoyarlos a ustedes, apoyar al sector del café, apoyar al sector agropecuario. Es nuestro compromiso. Y nuestros 23 votos, ahí están, listos y listas. Hay que decir, los votos para apoyar este esfuerzo con el recomendable comandante a llamar a los ministros con que ustedes vuelvan a participar en la comisión. Pero también quiero comprometerme a buscarle una solución más permanente. No podemos seguir en este estir y en cobre.